Continúa la investigación sobre la misteriosa desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Fuentes oficiales informaron el martes de que los dos restos hallados cerca de las costas de Mozambique pertenecen casi con toda seguridad a este vuelo. Un vuelo que desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo, 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín. Y después de que, según la investigación oficial, alguien apagara los sistemas de comunicación y virara el aparato, los análisis realizados por la Oficina para la Seguridad en el Transporte de Australia indican que las dos piezas formarían parte del fuselaje del avión Boeing 777 de la aerolínea Malaysia Airlines. Las partes serían un segmento del FTP, una especie de barra sobre los flaps que se extiende en las alas del avión y un panel de estabilización horizontal con placa 9MN MRO, lo que indicaría su pertenencia al Boeing 777 de la aerolínea Malasia. Estos cuatro fragmentos se unen a otro de un ala que fue encontrado en julio de 2015 en la isla francesa de Reunión, en lo que fue el primer indicio tangible de que el Boeing 777 se estrelló en el Océano Índico.